¿Cuál es menor o mayor? 11 o menos 2. Siempre empezamos de este lado. 11 es menor o mayor que menos 2. 11 es positivo. Siempre los positivos son mayores que los negativos, por eso va el símbolo de mayor. Y listo. Otra forma de resolver es así. Nos comemos al número más grande. Siempre el más grande es el positivo. Así que lo comemos así. Así que este sería el símbolo. Se lee 11 mayor que menos 2.